Bueno, hemos picado la cebolla y pelado las papas. Ahora vamos a poner a pochar la cebolla a fuego 8, 8 y medio, vigilando cada 5 minutos. Mientras vamos a cortar la papa a la mitad y trocearemos medio dedo, casi un centímetro. Le echamos sal a las papas y ahora ya la cebolla, que tiene colorcito, está pochada, la retiramos del aceite y la ponemos en un bol aparte. En la misma sartén hemos echado las papas y las hemos puesto a fuego medio bajo, 6, 6 y medio, para que no se queme y la papa se vaya haciendo muy lentamente. Cada 4 o 5 minutos vemos cómo están las papas. Ahora partimos los huevos. 5 huevos. Ahora revolvemos. No batir que haga espuma porque se le quita el aire a la clara y nos puede quedar la tortilla un poco dura. Las papas ya están bastante tiernas, las sacamos y ya las introducimos en el bol donde hemos batido los huevos y hemos echado medio vasito de leche entera. Ahora le hemos puesto la cebolla que teníamos reservada y revolvemos con cuidado no romper la papa. Ahora lo estamos poniendo en la sartén. Movemos para que no se nos peguen. Hemos echado anteriormente 2 cucharaditas de aceite de oliva. Vamos dándole forma a la tortilla para que nos salga redondita y que nos empiece a cuajar bien si pegan las paredes. Ya nos vamos dando cuenta de que la tortilla va cuajando por debajo. Seguimos dándole la forma para que nos salga una forma redondita bonita. Y ahora ya le damos la vuelta despacio para que no se nos rompa para volver a poner por el otro lado al fuego. Volvemos a hacer lo mismo que antes para que nos de una forma bonita y ahora la dejamos por unos 4 o 5 minutos para que se nos termine de cuajar por el otro lado. Y aquí está, ya tenemos nuestra tortilla de papa con cebolla. Vamos a cortarla a ver como ha salido. Y ahora el atún. La podéis acompañar con una encelada, unos tomates con ajo o lo que prefiráis. Y buen provecho. Y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!